Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entre la playa, las terrazas y el cine se puede encontrar un hueco para visitar la Nao Victoria. Este barco es una réplica del buque que circunnavegó la tierra entre los años 1519 y 1522. Ha llegado a la capital para presentar el proyecto Costa a la Vista, una campaña de sensibilización ambiental que recorrerá el litoral de Andalucía. En el puerto de Málaga podrá visitarse hasta el próximo domingo. Son dos.